Bungie vuelve a la carga con Los Renegados, una nueva expansión para Destiny 2 tan grande como ambiciosa que ha conseguido despertar nuevamente nuestro interés por este apasionante universo. Como no podía ser de otro modo, entre sus múltiples novedades se incluye una nueva campaña de unas 5 horas de duración que se ha convertido de forma casi automática en nuestra favorita de toda la saga. Esta vez no nos enfrentaremos a una nueva amenaza de la que tenemos que proteger la galaxia, sino que nos embarcaremos en un viaje de venganza para dar caza a un grupo de forajidos conocido como Los Repudiados, que en su fuga de la prisión de los antiguos acabó por asesinar al carismático Kate 6. Así pues, la historia que nos cuentan es mucho más personal y cruda, algo que consigue implicarnos más en los acontecimientos. En cierta forma, este giro hacia el western espacial nos ha gustado mucho y le ha sentado muy bien a la narrativa, aportando frescura y nuevos aires a lo que la serie nos tenía acostumbrados. De hecho, esta propuesta ha permitido a Bungie crear a un grupo de villanos más o menos carismático y con sus propias personalidades, dándoles una mayor importancia y relevancia para aumentar nuestras ganas de estampar sus caras contra el suelo. En lo jugable, la campaña es un poco irregular y adolece de ciertos altibajos intercalando misiones buenísimas y tremendamente espectaculares con otras un poco más flojas y no demasiado inspiradas, aunque por lo general el nivel es bastante alto. Como decimos, cada uno de los varones de los repudiados tiene su propia personalidad, algo que se plasma muy bien en su forma de combatir, ofreciendo siempre experiencias variadas y tiroteos únicos que son igual de satisfactorios y divertidos que en el juego principal, algo que nunca falla en cualquier cosa que tenga el sello de Bungie. Siguiendo con las novedades de los renegados, tenemos dos nuevos mapas para explorar y en los que participar en todo tipo de actividades. El primero de ellos es la costa enredada, donde se desarrolla casi toda la campaña, mientras que en la ciudad onírica será donde invirtamos casi todas nuestras horas equipándonos tras completar la historia principal. Ambas regiones nos han gustado bastante, son considerablemente grandes y hacen gala de una enorme cantidad de secretos, misiones y actividades por no hablar de lo bien diseñadas que están y de lo espectaculares que resultan a nivel visual. Con todo esto, huelga decir que el nivel de poder máximo que podemos alcanzar se ha elevado considerablemente, pudiendo llegar hasta 600, aunque ya os vamos avisando de que a partir del 500 las cosas se ponen muy difíciles y tendremos que invertir una ingente cantidad de horas farmeando y repitiendo incansablemente las mismas actividades para poder mejorar nuestro equipo. Un proceso que en este caso nos parece más lento y tedioso que en ocasiones anteriores por lo mucho que se ha endurecido. El otro gran plato fuerte lo tenemos en el modo Gambito, probablemente uno de los modos más frescos, originales y divertidos que hemos jugado últimamente en un juego de acción en primera persona. Su propuesta es bien sencilla. Dos grupos de cuatro jugadores luchan en mapas separados por derrotar enemigos controlados por la inteligencia artificial, recolectar motas de luz para invocar un jefe muy poderoso y ser los primeros en derrotarlo. Lo interesante es que también se van activando unos portales con los que un miembro del equipo puede invadir el mapa de los contrarios para intentar eliminarlos y entorpecerlo. Para hacerlo todo mucho más divertido estratégico, si entregamos varias motas de golpe provocaremos que aparezca un grupo de poseídos en el mapa de nuestros enemigos, impidiendo de esta forma que puedan entregar más luz hasta que acaben con ellos. Como decimos, se trata de una modalidad muy fresca que combina con mucho acierto PvE y PvP para ofrecer algo diferente que encaja perfectamente con el universo y la jugabilidad de la serie, potenciando y haciendo brillar sus mayores virtudes. Quizá a día de hoy no le vendría mal una mayor selección de mapas en los que jugar, aunque os podemos asegurar que vais a tardar en aburridos de ellos. Entre otras novedades que conviene señalar, tenemos que destacar la introducción de un nuevo tipo de arma, el arco, que nos ha fascinado con su manejo y control. Tampoco podemos olvidarnos de los nuevos asaltos que se han introducido, de la implementación de los triunfos, de tres nuevos ataques definitivos para cada clase y de ciertas mejoras y ajustes que hacen del juego una experiencia más pulida y disfrutable. A nivel gráfico no esperéis ninguna revolución, ya que usa la misma base del juego principal, aunque su diseño artístico vuelve a ser, una vez más, un auténtico festín para la vista, con escenarios capaces de dejarnos con la boca abierta con su belleza, además de resultar sumamente evocadores en esta ocasión. La banda sonora tampoco se queda atrás, con multitud de nuevas composiciones que nos pondrán los pelos de punta y elevarán la épica de los tiroteos hasta su máximo esplendor. Aquí destacan especialmente algunas remezclas de varios de los mejores temas del primer Destiny, todo un detallazo de cara a los fans, así como su utilización, ya que suenan en los momentos más adecuados. Por supuesto, los efectos y el doblaje español vuelven a ser simplemente sobresalientes. Los Renegados es justo lo que Destiny 2 necesitaba, una expansión de calidad capaz de revitalizar, un gran juego que no estaba pasando por sus mejores momentos. La mayoría de cambios y novedades son a mejor, demostrando la experiencia y el rodaje que Bungie ha adquirido en estos últimos años con su nueva saga estrella, lo que al final se traduce en la mejor campaña historia de toda la serie, nuevas zonas interesantísimas, jefes memorables y nuevas actividades bien diseñadas, donde destaca el fantástico modo Gambito. Sin duda, si os gusta Destiny, merece que le deis una oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!